Para ofrecerle la máxima prioridad al proceso de referéndum del Código de las Familias en cuanto a garantizar la organización y el éxito de este proceso, llamó el primer ministro Manuel Marrero Cruz a los gobernadores de todas las provincias del país, así como a las autoridades gubernamentales de los 168 municipios. Hay que tratar de que este proceso, ya no solamente verlo como el Código de las Familias, sino también que es un proceso democrático, cuando se nos acusa de antidemocracia tiene que haber total transparencia, tiene que funcionar bien, debemos evitar incidentes en cada uno de los colegios. En el encuentro mensual con los gobernadores, el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, comentó a las autoridades provinciales que en esta última etapa en los municipios y localidades hay que seguir explicando las ventajas del Código y de cuánto beneficia a las familias cubanas. Lo más importante es hacer prevalecer un concepto que sí son real, es que el Código de las Familias es un texto que es protector de todas las familias, que no fabrica ningún modelo, que no quita derechos a nadie, y que es un código de todos los derechos para todas las personas y como una variable importante de nuestra democracia socialista, que también es el resultado de la contribución, de la construcción colectiva de millones de personas. Por su parte, la presidenta del Consejo Electoral Nacional, Alina Balseiro, informó que actualmente se capacitan a quienes integran las mesas electorales y reiteró que el próximo domingo se realizará la prueba dinámica en el país previa al referéndum del 25 de septiembre. Acabamos de culminar el domingo la prueba dinámica en el exterior con resultados muy satisfactorios. Este domingo vamos a desarrollar el voto en el exterior y la prueba dinámica en Cuba. Y bueno, yo creo que en sentido general se han venido cumpliendo todo el cronograma y todos los pasos electorales. Yo quería agradecer y aprovechar la oportunidad que están los gobernadores aquí con nosotros conectados, el apoyo en la logística y el aseguramiento que se le ha dado a todo el proceso del Código de la Familia o de la votación del referendo del Código de la Familia. Nosotros ya en la base tenemos toda la documentación que soporta el referendo, tenemos todas las boletas que soporta el referendo. Ya el día 15 vamos a declarar todos los colegios listos. Como es habitual en estos encuentros con los gobernadores, se chequeó entre otros temas la marcha de la construcción de viviendas en el país, así como las acciones y estrategias para la producción de alimentos, tema este último que se centró en la implementación en los municipios de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional aprobada en mayo último por la Asamblea Nacional del Poder Popular y que entrará en vigor el próximo 8 de noviembre. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.